Pasó con las reglas lo que pasó con la reforma fiscal, nos dijeron que solo iba a grabar a los que más tienen, resulta que no, están grabando hasta el que vende chicles, el que vende nieve, a los que nunca pagaban impuestos y que sobreviven con un ingreso mínimo al día, que no tienen empleo, porque son empleos que la gente se genera a partir de que no hay fuentes de empleo suficientes en Durango. Entonces, igual que la reforma fiscal, las reformas a las reglas del campo, de los programas del campo, son enredadas, confusas. Este año va a ser muy complicado para los productores tener acceso a los programas. Si en condiciones normales, ya conociendo los programas que cada año salían, era difícil, ahora con mayor razón. Las hacen tan complicadas como si el objetivo fuera enseñar el dinero en el papel, porque el Congreso autoriza un monto determinado, que luego nos dicen que son montos históricos, pero en la operación, al bajar ese dinero a cada productor, ahí se atora el dinero. Y al rato nos van a decir que los culpables de que no baje el dinero son los productores, porque no hicieron su trámite correspondiente. Cuando ellos son responsables, porque no le informan a los productores a detalle los requisitos, los pasos que tienen que dar.